Bueno, pues yo creo que ya podemos comenzar. Nuevamente, gracias por estar aquí. Nosotros estamos aquí hoy por un conversatorio de planificación costera y su impacto ambiental, que pienso que va a estar súper interesante. Es en colaboración con Girls in Civil y Amanda Océano. Yo personalmente les voy a estar hablando un poquito de Amanda Océano y su misión es fomentar la acción de preservar los ecosistemas marinos de Puerto Rico a través de la educación y actividades por un océano saludable para nuestra vida marina y las comunidades que dependen de él. En el proceso nos gusta inspirar amor sobre el océano y su ecosistema, en especial la biodiversidad que tenemos aquí en Puerto Rico. Y cuando nos gusta resaltar eso, el proceso que educan a la persona. Recuerden, por favor, mantener su micrófono en mute para mejor fluir desde el conversatorio. Como estaba diciendo, pues hacemos actividades, limpieza de playas, reforestaciones, etc. Y nos pueden seguir en Facebook e Instagram, Amanda Océano PR. Y ahora las dejo con Sofía para que les hable un poquito de Girls in Civil. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Nada, mi nombre es Sofía Gocio, soy ingeniera civil y pues junto a otras chicas más creamos la organización Girls in Civil para empoderar mayormente y también para atraer a la luz que hay muchas chicas dentro de la ingeniería civil y pues nos tratamos de enfocar en crear eventos, ya sea conversatorios, ya sea webinars, sean personas y pues lo que queremos empoderar y también educar a las demás personas sobre las oportunidades que hay dentro de la construcción. Que no solamente es para ingenieros civiles, hay muchas oportunidades dentro del mundo de la construcción y pues nada, tratamos de hacer todo desde una perspectiva feminista. Y pues nada, espero que les guste mucho este conversatorio que les traemos hoy y pues nada, al final si tienen preguntas o dudas, sin miedo pueden preguntar. Amanda, entiendo entonces que empezamos rapidito el conversatorio, ya está aquí Vanessa, Janet y Miguel. No sé si se van a presentar todo o comienzo con el tópico. Sí, perdón, es que a Amanda el micrófono se le había ido, pero ya me aviso ahora. Pero nada, hoy en el evento le traemos a diferentes personas y entre ellas está Patricia Shardón, Miguel Canales, Janet Ramos, Ruperto Chaparro y Vanessa Uriarte. Nada, quería presentarlos todos formalmente con su información, pero pienso que es mucho mejor si cada uno puede presentarse con más detalle a si las personas saben un background information de qué trabajan y dónde. Bueno, pues yo comienzo desde Patricia Shardón, soy ingeniera civil y de costa. Trabajo como investigadora en el proyecto CARICUS, que es el Sistema de Observación Oceanográfica del Caribe. Que es parte de la Universidad de Puerto Rico, Mayagos. Bueno, pues yo aprovecho entonces. Hola a todos, yo soy Vanessa Uriarte, soy la presidenta de Amigas, Amigos y Amigas del Mar. Nosotros somos una organización sin fines de lucro ambiental, pero con base política en el ecosocialismo y pues nada, agradecida por este espacio, verdad, que es tan necesario. Pues saludos, mi nombre es Miguel Canal, soy profesor del Colegio de Ingeniería y pues mi especialidad es en Oceanografía, Mecánica de Fluido, Erosión Costera y lo que tenga que ver, verdad, con las olas y el mar y ese ambiente marino. Pero aparte de la parte de la investigación y de enseñanza en el colegio, pues también me apasiona mucho trabajar con las comunidades costeras y darles asesoría sobre, verdad, cómo pueden usar la ciencia, la tecnología y, verdad, todas estas disciplinas para proteger sus playas. Así que esa es una de las cosas favoritas de mi profesión. Bueno, pues nada, podemos ahora oficialmente darle el inicio al evento y pues nada, Patricia, si puedes compartir tu pantalla y comenzar y luego seguimos después de eso. ¿Se ven la presentación? ¿Estás listo? Ok. Mire, pues nada, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Más la invitación fue para hablar un poquito de la transición que yo tuve de Ingeniería Civil a Ingeniería de Costa y tengo el placer de que mi profesor de tesis de maestría es Miguel Canar, si es el que está presente, fue una influencia en eso, en entrar en esto. Mi bachillerato en la de Costa, como había mencionado, luego de eso durante el transcurso de los años entré en conocimiento en la puerta ambiental y el nuevo tópico que estaba para esa época era la de Ingeniería de Costa por los problemas que estábamos afectando a nuestras costas alrededor de la isla y en las islas vígenes también. Así que fue un poco de curiosidad cómo ver esa interacción entre la ingeniería que aplicábamos desde fluidos, diseño de estructuras, análisis de suelo, a entrar entonces a la interacción de estos procedimientos físicos, a la interacción oceanográfica y otra, lo que le llaman los procesos costeros. En el transcurso de los estudios pues empecé a conocer la interacción entre los fluidos y estructuras. Mi parte de Ingeniería de Costa más aplicado fue la de diseño de estructuras para mitigar los problemas y los peligros costeros. En otras palabras, estructuras no tienen que ser completamente físicas, pueden ser también amenas a la naturaleza para evitar los problemas severos de erosión que hemos visto recientemente, tratar de entonces mejorar cualquier descarga ilegal que esté, cómo buscar de las mejores formas para hacerlo, para proteger también nuestros ecosistemas. Y poco a poco pues se fue desarrollando esos conocimientos que no venían de Ingeniería Civil, sino vinieron de una interacción multi, inter y transdisciplinaria. No solamente de Ingeniería Civil, que es la parte de estructuras, sino también la de metrología, oceanografía, geomorfología y todo fue, no sé, se une. Así que en este slide lo que quise ver es que, aunque tenemos un fuerte en lo que es la Ingeniería Civil, sí tenemos que considerar la interacción entre el fluido, que en este caso del oleaje, las corrientes, todo lo que vemos cuando se genera tormenta o en condiciones normales. También tenemos las condiciones meteorológicas, los vientos, las brisas marinas, que también controlan mucho el crecimiento de nuestras playas, como de las dunas costeras. Las condiciones del océano, que nosotros vivimos en una isla donde el área norte como el área sur puede ser completamente distinto al mismo tiempo, el soleaje que vemos. Las geomorfologías, podemos tener distintos suelos en lo pequeño que es nuestra isla, donde habitan distintos ecosistemas, tienen una biodiversidad bien amplia y todo se une para, bueno, utilizamos mucho el término resiliencia, pero también es para mitigarnos, tratar de que nuestras costas sigan siendo protegidas y sigan actuando como disipadoras de la energía y como también protección de nuestros ecosistemas de biodiversidad. Por eso, cuando entramos en ingeniería costera, no solamente nos basamos en la parte de diseño y construcción de estructuras, sino que tenemos que pensar en todo como un conjunto. Como digo, todo conjunto, tenemos las presiones naturales y antropogénicas. Nosotros estamos localizados en un área donde tenemos una actividad ciclónica comúnmente y ya estamos en la época de huracanes y esperamos un evento en este fin de semana con mucha lluvia y espero que no haya ninguno daño a mayor. Tenemos una complejidad en nuestro fondo marino, tenemos eventos extremos, no solamente cuando vienen huracanes o tormentas tropicales, sino también cuando vienen estas marejadas que son de disfrute para el deporte acuático, pero también peligroso para el área bañista. Así que son cosas que hay que considerar también en el diseño o en los análisis de la ingeniería de costa. Como también la calidad de agua y creo que los compañeros que están presentes hoy y estarán participando de este conversatorio podrán hablar más de cómo todos estos procesos interactúan a la vez. Hay que ser considerados, pero sí pueden afectar nuestras costas. Si consideramos todo esto y solamente de vivo ejemplo y lo traje para tener un pensamiento, cuando unimos todo, aquí estamos en la parte de estructura y cuando interactuamos con los fluidos, sea de eventos o generados por eventos ciclónicos y de alta energía, esto puede ser los daños que vemos y los hemos visto frecuentemente. Esto fue el video que estoy presentando durante los daños del huracán María en la costa del rincón. Y estos son los procesos que los consideramos, tratamos de estudiarlos antes y prevenir, pero desafortunadamente hay muchas fuentes que están avanzando rápidamente, como es la variabilidad climática y otros procesos de peligro costero que se están acelerando significativamente y estamos viendo estos daños. Y no solamente en la costa del rincón, también hemos visto alrededor de Puerto Rico que hay un producto que fue desarrollado por el Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral y lo pueden visitar en Costa Visperre, como también en la página de Caricús, que podemos explorar el área de Puerto Rico y ver cómo es un cambio antes y después de mucho, entre años, hay presentes, hay imágenes desde 1930 hasta el 2019 y pueden compararlos con la barra que se centra en la misma imagen, pueden entonces entender y ver, visualizar cómo fue la costa años atrás y en el presente y pueden ver el impacto antropólico, sean estructuras ilegales, sean construcciones que aunque estuvieron aprobadas, pues ya el cambio climático, la dinámica de nuestro suelo y del terreno, pues ha variado y ha sido afectado con eso. Así que lo que quería entrarle es que aunque hay un fuerte ahora mismo en lo que es el ambiente, protección, mitigación, resiliencia, y aunque nosotros visualizamos que ingeniería es más aplicada en acción, también tiene una manera, unos métodos de protección que no solamente se ven en estructuras, sino que también se ven en planes de acciones, en buscar adaptar al suelo, adoptar esas comunidades costeras, infraestructura principal, y todo va de la mano. Y la ingeniería civil también considera esto como en el área ambiental, la parte de geología, y lo menciona. Pero hay métodos que también necesitan un poco de acción en una estructura, lo importante es considerarlo y tomar en cuenta los terrenos aledaños, las corrientes, cómo se mueve ese sedimento, si va a afectar, si va a deteriorar, va a debilitar las costas, y todo esto va de la mano. Por eso es que menciono que la ingeniería de costa, como oceanografía, como muchas de otras profesiones, son multi, inter y transdisciplinarias. Tenemos que nos unimos mutuamente para no llegar a una solución amena a todo el ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas. Sé que quería abrir el tema porque sé que los otros participantes tienen distintos backgrounds que pueden, distintas áreas de sus estudios, que mutuamente nos colaboramos para hacer una acción mejor. Así que yo quería abrir esto como tópico de discusión, que sé que esto ha sido el tópico más escuchado en estos últimos días y con un buen propósito, que es seguir manteniendo y protegiendo nuestras costas y nuestras áreas, no solamente para turismo, sino de un beneficio social. Así que le doy paso a los otros colegas por si quieren desarrollar algo desde esta conversación que ya comenzó. Bueno, pues yo soy de las que detesta los silencios. Así que voy a como un poco, primero que todo, darte las gracias, Patricia, porque yo creo que tu trabajo es sumamente importante, traerlo desde este tema. Yo, ¿verdad?, como científica social, pues tengo un acercamiento, ¿verdad?, distinto, más sobre las comunidades. Y desde Amiguetes del Mar nos hemos estado enfocando y hemos aprendido un montón de cosas que no teníamos idea sobre más la parte legal dura, ¿verdad?, porque son como los impedimentos de acceso a la justicia que tienen las comunidades. Así que durante los últimos 16 años, nuestra organización se ha ido formando en cuáles son esos obstáculos y cuáles son esas cosas que permiten que se construyan en las costas. Y, ¿verdad?, en conversaciones y reflexiones bien intensas, nosotros vemos esto, ¿verdad?, como un problema social que permite que se den estas situaciones. Entonces, ¿verdad?, creo que de mala manera siempre se ha visto a los ambientalistas como, o es el discurso oficialista, de que somos contra el progreso, que estamos en contra del desarrollo, pero nosotros apostamos a renombrar las cosas. Y para nosotros, ¿verdad?, ver las imágenes que se están presentando ahora mismo, eso no es desarrollo. El desarrollo es justicia social, el desarrollo es que todos tengamos la capacidad de vivir en lugares seguros y dignos, y que se resuelvan, ¿verdad?, y que se atiendan las necesidades de las personas que históricamente han sido vulnerabilizadas. Así que desde el aspecto legal, ¿verdad?, estas cosas en Puerto Rico se dan porque la ley los permite, porque la ley es completamente ambigua, y no existen criterios reales, científicos duros que redefinan las cosas. Nosotros tenemos una definición y a veces no entendemos por qué se construye en la costa, ¿verdad?, lo que todo el mundo, la gente normal, pues entendemos como playa. Pues si hay arena, pues es una playa y ya, y debería ser sencillo entenderlo. Y creo que las definiciones de eso, de qué zona marítimo-terrestre y cómo, hasta dónde tiran la línea, es sumamente compleja, sobre todo cuando te estás basando en unos criterios que vienen de España y del Mediterráneo, que nada aplica en el Caribe. Así que nosotros hemos hecho mucho trabajo desde ese aspecto, y creo que siempre socializar la información es la mejor herramienta para acudir a estos espacios. Por otro lado, ¿verdad?, también reconocemos que históricamente durante la pasada, tal vez, década y media se han cerrado los accesos a los tribunales, así que vemos también que las comunidades que se ven afectadas por situaciones particulares no tienen recursos o espacios de incidencia, ¿verdad?, si no son vecinos inmediatos, si no sufren un daño directo. Y creo que el Estado, ¿verdad?, pues inconscientemente, ¿verdad?, por la búsqueda de dinero rápido y fácil, no está viendo prospectivamente, ¿verdad?, las consecuencias de no pensar más a futuro. Yo creo que estas cosas sí están pensadas, pero están pensadas de inmediato, y no tomando en consideración los riesgos. Y, ¿verdad?, desde el aspecto social creo que no se toma en cuenta también esos otros espacios vulnerabilizados donde hay gente que, pues sí, vive en zonas marítimo-terrestres y que vive en espacios costeros, ¿verdad?, que tradicionalmente han estado ahí de por vida, ¿verdad?, que el problema no es únicamente los complejos de lujo o los hoteles, sino que, pues, hay un problema de país cuando el 61% de la población vive en los municipios costeros y que creo que hay que atenderlo urgentemente y repensarnos, pero haciendo un acercamiento integral, transdisciplinario y que incluya a la gente. Yo siempre apuesto a que las personas que habitan los espacios históricamente, que las comunidades que llevan décadas y siglos en los espacios conocen mejor las dinámicas y creo que esa también esa sabiduría como histórica hay que honrarla y en momentos donde el 98% del país es una zona de oportunidad, es más que urgente atender esto de cara, ¿verdad?, al cambio climático y las implicaciones que esto va a tener para los espacios y para las personas y los ecosistemas. Y con eso lo dejo para que algunos de los otros compañeros, ¿verdad?, como podamos ir abundando en esto. Quería preguntar para las personas que no conocen lo que es la zona marítimo-terrestre. ¿Podrían definirlo? O sea, ¿cómo y qué define lo que es la zona marítimo-terrestre? Pues, esta es la pregunta, yo creo que más complicada, ¿verdad?, porque todo el mundo habla de la zona marítimo-terrestre, ¿pero qué es eso? Pues, ¿verdad?, esto es como la franja, ¿verdad?, de espacios que puede ir un poco más allá de lo que sería una playa en definición científica. Y ahí, cada vez es el experto, yo de esto no sé las puntualidades, pero en términos legales, la zona marítimo-terrestre se define por la Ley de Puertos Española de 1880, que se extendió a Puerto Rico en 1860, y dice algo así como que eso es hasta donde llega el flujo y reflujo de la marejada más alta en tiempos de tormenta, whatever that means, para España y el Mediterráneo y otro lugar, ¿verdad?, hace en el siglo XIX. Lamentablemente, ¿verdad?, estamos todavía utilizando esa definición que no dice nada, que no representa, ¿verdad?, la realidad del espacio caribeño donde está ubicado Puerto Rico y que está completamente ajena, ¿verdad?, a los patrones de los cambios ambientales que han habido y que, pues, como muy bien su definición lo dice, es una ley para los puertos, es una ley económica que no está basada en ninguna data científica. Así que todas nuestras otras leyes, como la Ley de Puertos de Puerto Rico, la Ley de Muelles, el Reglamento 4860 del Departamento de Recursos Naturales, todos se basan en esa ley, en esa definición de lo que es zona marítimo-terrestre. Para mí, una persona a pie, yo creo que para una persona en la comunidad, pues, zona marítimo-terrestre es todo aquello que tiene arena, que tiene dunas, que tiene árboles, hasta donde llegan las tortugas, o sea, como las personas te lo definirían. Y creo que se acercaría más a una realidad que a lo que puedes decir, pero ahí deja canales, yo creo que puede abundar más sobre esto. Seguro, Vanessa, yo creo que lo resumiste muy bien, pero sí es bien confuso, porque, ¿verdad?, de acuerdo al Reglamento 4860, la zona marítimo-terrestre va más allá de la línea de marea alta. Es importante aclarar algo, porque a veces es un poquito confuso qué significan las mareas y qué significan las marejadas, ¿verdad? Cuando hablamos de marea, es la marea astronómica, que es el cambio en el nivel del mar de una manera cíclica una o dos veces al día por el efecto del sol y la luna. Esa es la marea astronómica. Las marejadas, pues, son las olas causadas por tormentas, como la que viene el sábado, y ese tipo de fenómenos, y eso causa marejadas. La ley española decía que donde las mareas son sensibles, la zona marítimo-terrestre llega hasta la marea alta, y donde las mareas no son sensibles, llegan hasta donde lleguen las marejadas. Eso es bien confuso, porque en Puerto Rico, en toda la isla, las mareas son sensibles. Así que ese es el problema de aplicar algo, copy-paste, como quien dice, de España a Puerto Rico, y trae un montón de connotaciones legales, y también, lamentablemente, da un área gris o un área confusa legal, donde personas que quieren explotar potenciales vulnerabilidades de la ley lo han usado y lo están usando ahora mismo en Rincón, y hay que decirlo, para tratar de privatizar las playas de Puerto Rico. Lamentablemente, esas personas no tienen razón, porque el artículo 2 de la ley de puertos dice claramente que los terrenos que se unen a la zona marítimo-terrestre, como los aterramientos y las accesiones, que no es otra cosa que playas y dunas, son bienes de dominio público. Y Vanessa, tú conoces muy bien el caso de Carolina, el balneario de Carolina, donde ese caso, el deslinde de la zona marítimo-terrestre llegó hasta la base de la duna, y ahí se pudo probar el caso, ¿verdad? Y yo fui perito en ese caso, a favor del deslinde, para que se hiciera correctamente, y así se sostuvo de que las dunas son bienes de dominio público. Pero hay gente que está impulsando lo contrario. Lamentablemente, para ellos, la ley no les da la razón. Pero es bien importante que las comunidades, todo el mundo, estemos bien atentos a esto, porque estos son bienes de dominio público, nos pertenecen a todos. Sí, yo un poco para añadir en eso, ¿verdad? Como bien Canals menciona, nosotros, ¿verdad? En Isla Verde, estuvimos allí casi 15 años, y el problema siempre fue dónde quedaba la línea, y se logró resolver positivamente, porque se logró demostrar, ¿verdad? Hasta que la mayoría, ¿verdad? No perfecta, porque siempre la línea la van a tirar a conveniencia, pero de cinco acuerdas logramos casi cuatro y media, así que es un gran logro. Nosotros, como organización, ¿verdad? Ante los cambios del Código Civil, nos hemos levantado la voz, porque en los últimos cambios, ¿verdad? El nuevo Código Civil del 2020, eliminó los bienes de dominio público, como categoría. Entonces, pasó desapercibido, y es algo que nosotros hemos estado levantando, ¿verdad? La atención sobre esto, porque aunque sí bien las leyes todavía mantienen esa categoría, pues el Código Civil las elimina. Así que los bienes de dominio público pasan a ser bienes públicos, y los bienes públicos sabemos que de algunos, ¿verdad? No se debería poder comparar una playa, el mar, o el sol, o el viento con un edificio público o con un bolígrafo que le pertenezca a algo, ¿verdad? Que al final sería también un bien, una propiedad. Así que son pequeñas cosas que hemos estado anotando, entonces vemos cómo se repite, por ejemplo, también el caso de Jauca, ahora mismo en Santa Isabel, que cuando ves el mapa de la línea de referencia que tiene Recursos Naturales, en estos tipos de terrenos que están propuestos construcciones, la línea se va adentrando hacia el mar. Y es una de las cosas que están utilizando los agrimensadores, ¿verdad? Y apoyado por el Departamento de Recursos Naturales de validar dónde tiran estas líneas y dónde tiran estos deslindes, porque al final son ellos quienes lo aprueban. Así que creo que hay mucha trampa en cómo está escrito, y al final también quien interpreta las leyes son juristas, no son científicos, no son personas expertas que no tienen ni idea de cómo definir esto realmente, y creo que eso representa un problema graso, ¿verdad? En el momento coyuntural que estamos viviendo ahora mismo, donde todo el país está en venta. ¿Verdad? Nosotros nos tocan las costas, pero sabemos que esto está pasando también en Ríos y en otras áreas, ¿verdad? Así que creo que eso debemos llevarlo siempre como asignación de ver cómo esos cambios en las leyes están ya haciendo, ¿verdad? Como más palpable y más fácil para estas personas hacer las destrucciones que están haciendo. Una pregunta. Me gustaría añadir algo. Ah, perdona. Perdona. Vaya, vaya. La agua la precipita. Es que quería añadir algo. Sí, déjame añadir algo rapidito para darle el contexto a lo que dijo Patricia que mencionó anteriormente, y va alineado a lo que estamos hablando bien rápido, y es que en Puerto Rico llevamos mucho tiempo quizás haciendo las cosas de manera incorrecta, pero hay leyes y reglamentos que son bastante útiles, lo que pasa es que no se aplican de la manera correcta. Pero yo creo que es el momento de transicionar a hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque, mira, antes del 2010 en Puerto Rico no habían boyas, no habían sensores, oceanográficos, no había la tecnología que tenemos ahora, que la doctora Chaldón es la directora técnica del proyecto CARICUS, donde yo también la apoyo a ella y trabajo en el proyecto, que tenemos boyas sensores que nos han permitido medir las condiciones oceanográficas y correlacionar cómo están las olas. Tenemos siete boyas ahora alrededor de Puerto Rico que nos dan los datos en tiempo real de cómo están las marejadas, los vientos, y todas estas variables las podemos correlacionar para ver cómo se diseña mejor y cómo se construye mejor si hay que construir en el área costera. Yo creo que lo que hay que hacer es tener el desarrollo inteligente y sostenible. No es que no haya desarrollo, pero que se construya correctamente de una manera responsable y tenemos la oportunidad perfecta en Puerto Rico porque tenemos acceso a una gama de información sin precedentes a través de las boyas y todos los sensores que tenemos. Así que quería ponerlo en contexto. Ahora sí, quería hacer las preguntas que va de la mano. Una preguntita. ¿Cómo, como ciudadanos, tenemos la potestad de poder cambiar o que se apliquen esas leyes o políticas públicas ambientales? Si alguno sabe la respuesta o puede comentar referente a ello. Igual quería hacerle otra pregunta sobre si esa ley española que está en las costas de Puerto Rico actualmente es vigente en España si conocen sobre esa información y cómo esto se traduce a cómo nosotros actualmente las políticas públicas ambientales están en rezago que lo sabemos. La primera pregunta yo creo que la respuesta es salir a la calle. Yo no, mi organización hemos intentado todos los medios porque yo creo que todas las estrategias son válidas pero ante la limitación de espacios de incidencia de la sociedad civil pues hay que crearlos y yo sí creo en que hay que hay que educarnos que hay que hablar de estos temas que hay que problematizarlos y para poderlos entender porque son sumamente complejos y afectan la vida pues como dije del 61% de la población que vive en municipios costeros y que pues si no actuamos ya y empezamos a a implementar todo el conocimiento que tenemos pues estamos poniendo en riesgo una gran cantidad de gente y una gran cantidad de infraestructura crítica que también está muy cerca a las costas y pues hemos podido demostrar que cuando la gente se moviliza pues ha logrado realmente incidir a la segunda pregunta yo estuve en algún momento haciendo tal vez algún research y si no me equivoco pero no me citan porque no estoy completamente segura yo tengo entendido que esa ley ya no está vigente en España ellos hicieron unos cambios y por lo menos entiendo que la modificaron porque pues igualmente como les dije en inicio sobre una ley para el comercio no tenía que ver con la protección o con la conservación de las costas sino era era una ley para promover el comercio en aquel momento pues que era en barco todo era en barco y pues había que tener unas reglamentaciones y unas cosas para poder definir así que pues mientras verdad que la tecnología va cambiando y los sistemas de movilidad van cambiando pues entiendo que hicieron unos cambios lamentablemente verdad para la utilizar esa definición económica la utilizaron para una para las políticas ambientales del país y pues luego entonces crearon toda esta esta sombrilla de agencias y fusionaron medio mundo con todo y hay una locura total donde esto ahora mismo es un país que tiene muchas leyes muy buenas y tiene muy poca ejecución correcta y demasiada corrupción y demasiado interés que no ponen a las personas ni a los ecosistemas como prioridad yo podría abundar un poquito sobre la pregunta que hicieron sobre la ley de puertos y resulta que en España no en España se modernizó esa ley y tiene una ley de costas que Puerto Rico no tiene una ley de costas lamentablemente y en España la ley de costas incluye los términos el término playa explícitamente y eso se hizo para no permitir esa confusión de si las playas son bien de dominio público o no así que Puerto Rico ciertamente necesita una ley de costas que sea balanceada que respete propiedad privada y la propiedad pública que permita desarrollos hechos correctamente porque esto no es decir no construyas más nada más nunca en ningún lugar eso no es sostenible en Puerto Rico tiene que haber un desarrollo económico balanceado y hecho de una manera correcta que permita la justicia social y yo creo que ese es el approach que necesitamos hay una pregunta adicional y es que alguien preguntó si el mar de fondo es una marejada pues resulta que el mar de fondo es una marejada de periodo bien largo quería añadir eso rapidito para contestar la pregunta igual otra pregunta sería cómo el uso indiscriminado de la arena especialmente para la construcción algo que podemos mencionar incluir son las dunas costeras que de eso pues Patricia puede abundar en eso en que las dunas costeras pues en los años 30 si no me equivoco 30-40 eran sumamente altas y entonces como el uso indiscriminado de la arena que me acuerdo que me mencionaron que se usaba para la construcción puede afectar también la seguridad de las personas que viven cerca de la costa o en general en Puerto Rico porque Puerto Rico es bien pequeño en básicamente todo costa así que afectaría la seguridad de todo eso El transporte de sedimentos en Puerto Rico es variado y es de época y se mantiene un volumen de arena a lo largo de la isla que pues no tiene su dinámica desafortunadamente si antes éramos ricos de sedimentos en ciertas de las costas especialmente en el norte en la costa norte de Puerto Rico donde teníamos unas dunas teníamos dos filas de dunas teníamos la prima secundaria y han ido reduciendo su tamaño y sus capacidades hay un esfuerzo que ya muchos conocen que es del grupo Vida Marina que está haciendo un esfuerzo de construcción en el campo estas son construcciones amenas a la costa para volver a que estas dunas se recuperen y poder tener entonces esa barrera esa primera barrera que tenemos contra la inundación contra la energía de las olas para protegerse a una infraestructura cercana primaria como también vías de tránsito de escape un ejemplo es la carretera de Loíza que es una Loíza tiene dos carreteras principales para cualquier emergencia y después del Bracán María se fueron afectadas muchas de esas áreas costeras y perdieron sus dunas y las arenas han sido relocalizadas en otra parte de la carretera si no consideramos volver a recuperar esa costa y recuperar sus ecosistemas como las dunas pues también le estás afectando de cualquier emergencia que el ciudadano pueda tener un escape y una seguridad así que todo va de la mano pero si hubo una falta de conocimiento de como se ha escuchado y yo he aprendido también de otros colegas que hubo un robo para utilizar esta arena en construcciones en mezclas de concreto para realizar estructuras ahora estamos viendo el efecto negativo de dicha pérdida cuando en muchas áreas no tenemos el sedimento o el tipo o la arena como todos los conocen significativo para que esta tierra se vuelva a recuperar así que también tenemos un déficit y todo va de la mano mala planificación no se tomaron métodos para ser mejores de adaptarse a los cambios que están ocurriendo y desafortunadamente tampoco estamos tomando acción rápidamente después de un evento significativo y estamos perdiendo el momento para que revocalizar esa arena que se ha perdido y volverla a poner en su búsqueda es posible dentro de la recuperación de las costas poder remover la arena que está ya en el mar para ponerla en las costas como tal o esto es una locura pero no es una locura es algo que se realiza pero toma un tiempo de estudios análisis asegurar que de donde se provenga no afecte la estabilidad de las costas no solamente del área de impactarse sino aledaña siempre hemos de pensar en los vecinos que igual que en una montaña si alguien construye más arriba va a afectar al que está en nivel más bajo así que igual tenemos que conocer cómo se mueven esos sedimentos cómo las corrientes lo leas y por eso lo que mencionó Miguel de tener instrumentación nos ha ayudado a aprender realmente cómo son los procesos dinámicos alrededor de nuestras islas para considerarlos y sean de apoyo para tomar decisiones y si se puede hacer desafortunadamente nosotros no tenemos el sedimento que se necesita para relocalizar arena del fondo a la orilla pero en otras áreas en otros estados si lo realizan ahora conlleva un proceso de estudio análisis de que el sedimento sea similar a lo que está en la costa como mencioné no afecte la estabilidad no afecte las estructuras aledañas se mantenga por eso después viene un análisis si se ponen estructuras o no conlleva un tiempo y no es una acción tan rápida al igual que Miguel de esta parte la tiene más no el tiene el perito en ello también conlleva unos estudios una permisología detallada que debe ser primero aprobada considerando la biodiversidad ecosistema y todo lo que se une de tierra y mar si me gustaría añadir algo yo creo que Patricia se lo explico muy bien lo único que voy a decir es que en Puerto Rico hay dos posibles proyectos de estabilización de costa que se podrían llevar a cabo y están siendo considerados por el cuerpo de ingenieros de Estados Unidos uno de ellos en el área de condado de San Juan y otro en Rincón estos son proyectos que podrían tener unos beneficios pero también hay que estar participativos en las comunidades y estar seguro que lo que se vaya a hacer sea algo adecuado ¿verdad? Todavía no había una decisión final pero una de las cosas que se consideró fue dragar arena de diferentes depósitos de arena que hay en Puerto Rico y depositarla en la playa para aumentar el ancho de playa que traería más espacio para actividades turísticas crear un buffer ¿verdad? que reduce un poquito el embate de las olas en las estructuras pero también por ejemplo tienen el beneficio de que permitiría que las tortugas tengan donde anidar o sea que eso sería un beneficio significativo ¿qué ocurre? que es bien caro tragar arena y ponerla nuevamente en la playa eso es lo primero y segundo que es tan y tan caro y nada te garantiza que no venga un huracán como María o una tormenta de invierno como Riley y te destruya una inversión de 100 millones de dólares o 50 que es lo que cuestan estas cosas en uno o dos años así que es ciertamente algo que tiene muchos riesgos y por eso es que el cuerpo de ingenieros está tratando de evaluar otras herramientas como depositar rocas hacer estructuras de rocas y combinarlas con depósitos de arena pero eso hay que tener mucho cuidado para que no se impacten ambientes costeros y recursos naturales así que en ese análisis se está trabajando ahora mismo y yo invito a todo el mundo que sean muy vocales en eso y expresen sus opiniones porque es muy importante y aprovecho que leí que está la doctora Marisa Barreto por ahí así que ella es una experta en playas y en geología marina y escenógrafa geológica así que está bueno que esté por ahí y yo me imagino saludos a todos y los felicito a todos por esta iniciativa gracias gracias por acompañarnos este en términos de la de la duna yo me imagino que coger arena y depositarla en un deja prender la cámara coger arena y depositarla en un lugar definitivamente no va a ser la duna estable porque por ejemplo algo que hace la duna bien estable es la vegetación este el hecho de que tú tengas muchas plantas en la duna pero entonces la duna haya crecido con esa vegetación pues automáticamente van a tener la duna va a tener un montón de raíces adentro lo cual la va a ser más estable y y en sí pues puede proteger este contra otros eventos atmosféricos que provengan del mar que ya pasan me lo imagino así como que si tú vas a la arena y la depositar en un lugar eso rápido viene una marejada se lo va a llevar podría ser el caso tienes razón pero hay hay tecnología o hay métodos que se pueden usar para tratar de estabilizar la doctora Chaldón está trabajando en esto en varios lugares en Puerto Rico con su colaborador el doctor Robert Meyer de tratar de usar unas estructuras para estabilizar las dunas o crear o fomentar la formación de dunas ella podría mencionar un poquito sobre eso pero quería que alguien hizo una pregunta sobre las declaraciones de impacto ambiental si cualquier tipo de proyecto que tenga que tocar la costa y pueda tener un impacto significativo al ambiente debería conllevar lo que se llama una declaración de impacto ambiental y lo bueno de ese proceso es que se supone que eso permita participación pública de vistas públicas así que ciertamente esos documentos y esos estudios tienen que hacerse antes de cualquier tipo de impacto o de proyecto significativo que afecte el ambiente costero y oceánico ¿y eso ocurre? bueno yo iba a abundar un poco sobre eso lamentablemente digo lo ideal es que se hagan y se tengan que requerir pero con la reforma de permisos que creó la oficina de gerencia de permisos ahora quien evalúa y determina si son necesarios las declaraciones de impacto ambiental es la oficina de gerencia de permisos no hay recursos naturales ni en la junta de planificación ellos piden unas recomendaciones así que son bien por encima si las comunidades no están atentas y no piden intervención desde el primer momento a veces es muy difícil seguirle rastro a estos procesos y volver a abrir entonces ya entran depende de la fase que esté la intervención pues resulta bien complicado el proceso esta reforma de permisos agiliza todos los procesos y no porque el fin ulterior es la cuestión económica y no necesariamente el garantizar lo rápido y pues al principio tú les da ley suena muy bonita suena muy ecológica pero en realidad esto no está ocurriendo de la manera correcta incluso en las últimas vistas públicas que pudimos estar sobre todo pues nosotros tuvimos la oportunidad de participar en la vista pública ante la cámara sobre la moratoria de construcción que daría un tiempo para poder movilizar una ley de costa y no tener que estar corriendo cada vez que pasa algo pues muy claramente el personal de la oficina de gerencia de permisos dejó claro que ellos están determinando cuáles son los proyectos de prioridad y esos proyectos no necesariamente van a pasar por las mismas regulaciones así que las declaraciones de impacto ambiental aunque son muy útiles no necesariamente se están haciendo de la manera correcta y si se hacen no están siendo evaluados con el rigor que necesitarían aplicarse en estos espacios Hay mucho esfuerzo que hay mucho esfuerzo ahora de impacto social muchos de los colegas y profesionales de distintos recintos están tratando de inculcar el apoyo ir a las comunidades y tomar el tiempo y explicarles explicarles los detalles los hay alguna acción que se vaya a tomar por explicarle a las comunidades porque a veces no son instruidos correctamente y toman decisiones que afectan su diario vivir a lo mejor se relocalizan y no entendieron bien y era innecesario así que moverla saber que se está haciendo un proyecto y conocer bien también ayuda a que este grupo social pueda ir tocar puertas y instruir a los cercanos y tomar mejores decisiones y quería preguntar Vanessa o Miguel ¿toda esta documentación se debería estar pública en algún enlace o es solamente depende si te diste cuenta? Pues todo esto debería estar público a través ¿verdad? de la del portal de la oficina de gerencia de permiso ¿verdad? se supone que es información pública pero pues lo normal es que tú te enteras ¿verdad? que está pasando algo en el momento en que se coloca un letrero pero también por lo menos Amigos del Mar ha podido pues evidenciar que este año o sea las cosas van a otro nivel y en el caso por ejemplo de piñones que nosotros intervinimos en piñones y lamentablemente o sea no hemos podido estamos completamente atados de manos y hayan hecho un desastre increíble el letrero de permiso que estaba no es un letrero real ni siquiera o sea es que no tienen permiso de ningún tipo y han hecho un desastre y entonces no hay manera de intervenir o sea no porque la información que está en el rótulo el rótulo no es de ese lugar es de otro lugar es de otra cosa no hay o sea entonces hay una impunidad nosotros ¿verdad? como organización nos enfocamos en compartir esta información con las comunidades en orientar ¿verdad? porque es lo que más es a lo que más nos dedicamos de la parte educativa pero se nos está haciendo bien complicado porque al no tener acceso a los tribunales el departamento de recursos naturales es completamente desmantelado la oficina de gerencia de permisos pues es un proceso administrativo súper lento que no tiene garra para la oficina de gerencia de permisos no puede emitir una multa no puede paralizar un proyecto como tal no tiene esa capacidad pues ¿qué pasa cuando no hay ningún permiso? cuando no hay ninguna solicitud que ya estamos entonces en otro nivel porque una cosa es que está el permiso y que el permiso sea ilegal esté irregular esté mal pero hay algo hay una persona hay a quien señalar pero cuando no hay absolutamente nada y ni la policía de Puerto Rico ni la policía de municipales ni el departamento de recursos naturales que serían tal vez como las instancias pero entonces tampoco puedes ir a un tribunal como ciudadano aunque eso sea un bien de dominio público porque tampoco tienes el derecho de aunque eso le pertenece a todo el mundo y a nadie en particular pero tampoco nadie lo puede defender que no sea el Estado entonces se está dando una situación bien compleja y donde a lo mejor es que ni siquiera había un letrero y ya entonces se hizo todo el daño pero entonces ¿qué pasa después? así que una de las cosas que como organización estamos problematizando muchísimo no estamos recibiendo una respuesta clara de nadie porque aparentemente nadie lo ha pensado y cuando lo planteamos nos miran como ok pues es cierto pero nadie sabe qué hacer nadie está tomando acciones igual nos está sucediendo pues con las estructuras que ya quedaron en estado de escombros pues están ahí y ahora ¿quién las limpia? ¿quién es el responsable de remover ese material de descontaminar o sea y eso es otro problema ¿verdad? porque en términos de cuando estamos también hablando de una recuperación justa para las comunidades más vulnerabilizadas pues a lo mejor a los de Rincón que se les cayó la mitad del edificio y todavía está allí pues sí FEMA les aprobó los fondos y pudieron mudarse o pudieron adquirir una vivienda o reparar o lo que sea pero a la gente del Caño que también es zona marítimo terrestre pues por no tener título de propiedad pues a esos no o a la gente del sur ahora con los terremotos y estamos ¿verdad? también con esto hay unas líneas ahí que con las últimas crisis de los últimos cinco años entre los huracanes los terremotos la pandemia realmente no se están trazando así que cada vez que miramos el problema sigue siendo como creciendo como más grande y el sentido de impunidad y de de jadez está está a todo a todo brillando por todo su esplendor y creo que tenemos mucho trabajo de cómo hablamos de esto y cómo ¿verdad? podemos nutrirnos de ese conocimiento comunitario pero también desde el aspecto social organizativo y científico brindar este conocimiento también a las comunidades para que se agencien otras maneras de ejecutar y de accionar wow nos quedamos sin palabras todos es una crisis es una crisis es muy real y lleva muchos años se puede decir que no simplemente los cinco años que han ocurrido todos estos eventos que nos han paralizado sino que lleva mucho más mucho más tiempo y sabemos sabemos que hay un efecto económico y social en Puerto Rico referente a ello ustedes han notado este efecto o cómo es que afecta la destrucción y privatización de costa a la economía de Puerto Rico al estar estudiando continuamente teodiariamente estos eventos yo puedo añadir un poquito sobre eso Miguel Canel aquí yo creo que Puerto Rico tiene todas las oportunidades ahora mismo de hacer las cosas correctamente después del huracán María y los terremotos yo creo que tratemos de ser optimistas y presionar a que lo hagamos de esa manera hay muchos fondos para la reconstrucción la reconstrucción tiene que hacerse de la manera correcta pero si algo debemos hacer mientras reconstruimos la isla en la costa en la montaña en donde sea es proteger nuestros recursos porque lo que atrae lo que hace Puerto Rico tan atractivo para el turismo son nuestras playas nuestras reservas nuestros recursos nuestros corales nuestras aguas cristalinas todo el mundo en Instagram los influencers lo que ponen son las fotos de rincón de dorado de Guánica de todos los pueblos que tienen unos atractivos increíbles pero no podemos destruir lo que lo que nos ha traído a tener cierto éxito en el turismo así que ciertamente es un momento difícil pero tenemos que trabajar todo el mundo en conjunto y tratar de lograr o presionar que la reconstrucción que se está haciendo se haga correctamente no es fácil pero tenemos que tratar y educar de la manera que podamos Sí quiero comentar también sobre ello porque sí hemos hemos visto que han dado fondos de FEMA con la pandemia etcétera etcétera pero la mayoría de este dinero los municipios lo utilizan para construir carreteras nuevas lo que ocasiona que se vaya deteriorando más la montaña en este caso que afecta también directa e indirectamente lo que son nuestras costas porque bajan los sedimentos y todas estas implicaciones nosotros las estamos viviendo diariamente pero no hacemos nada por muchas razones y no no podemos o en este caso no juzgar las decisiones que tomamos como sociedad aunque nos afecte a todo y nada ahora mismo sobre lo que mencionan sobre esas construcciones y esos fondos que tenemos ahora mismo en Cibra están proponiendo hacer un corredor que conecte y pues prácticamente corte al municipio por la mitad y esto pues no solamente está pasando ahí y no lo no lo escuchamos mucho porque hay muchas cosas pasando a la vez que queremos defender todo a la vez y no podemos y sabemos que esto va más allá del ciudadano y tenemos que ir a las agencias correspondientes y más allá pues al gobierno pero hay muchas implicaciones políticas que van detrás y es una reflexión y también si quieren comentar más sobre ello porque la privatización como sabemos está afectándonos a todos incluso no solamente a nosotros los humanos que habitamos en ella y muchas veces nos desvinculamos de eso sino a todos los seres como lo son los coquíes que nos identificamos mucho con ellos que como son ciertas floras que no conocemos porque no hemos estudiado lo suficiente y es en parte una reflexión que hago y lo comento para aquellos que quieran seguir abundando en ella Mira yo creo que una cosa como actividades como esta y iniciativas como esta ayuda a instruir más al ciudadano y somos muchos y podemos entonces defender en muchas áreas a la vez y poco a poco esto va instruyendo y desafortunadamente hemos abierto los ojos de impactos negativos y daños pero se está moviendo la voz y creo que es una acción que todo el mundo está tomando y se ha visto en esta última semana en las redes sociales en los casos como se han podido detener como se ha batallado y yo creo que esto es parte de esta iniciativa de seguir instruyendo moviendo el mensaje si yo quería añadir que lo que estaban mencionando sobre los fondos de recuperación es un tema que desde Amigas del Mar hemos estado tocando este último año muchísimo nosotros nos unimos a una campaña de recuperación justa desde el aspecto de la justicia climática en enero y estuvimos trabajando con dos comunidades una costera y una en el calzo de la mano específicamente en en orientar sobre cómo acceder a los fondos y y como bien mencionaba esto este dinero pues está es mucho más sencillo que las agencias y y los municipios lo accedan por la cantidad de complicaciones y burocracias que le que imponen pero la realidad es que si estos fondos se distribuyeran directamente a las comunidades que están haciendo trabajo a las organizaciones de base que están haciendo trabajo pues serían otras maneras de de invertirse porque la gente es quien sabe lo que necesita para para poder recuperarse dignamente así que nosotros hicimos unos ejercicios bien participativos enfocándonos en que esta última partida que se va a desembolsar ahora tenía una una partida específicamente para mitigar o sea para prevenir no no para ya ya reparar como eran todos los demás que solamente era para reconstrucción y entre esas partidas verdad nosotros apostábamos a que las comunidades lo repensaran su espacio y potenciaran ese ecosistema que les rodeara ya fuese costero o en el caso pues de la otra comunidad que estamos trabajando escársico pero que entonces apostáramos a que para ver vernos de cara a la realidad climática que tenemos hoy conociéramos primero nuestro entorno y entonces pudiésemos también potenciar y fortalecer a través verdad de una mitigación verde de una restauración ecológica y hacer nuestras comunidades más fuertes y más resistentes verdad de cara a esta realidad y creo que fue un ejercicio muy bonito y que a la misma vez verdad nos permitió ver y escuchar como las personas ven o visualizan que deberían ser las recuperaciones así que hablar de estos temas como bien dijo Patricia es sumamente importante para que la gente no se sienta primero sola y empecemos a ver que tenemos que tejer redes de apoyo y solidaridad lamentablemente verdad hay un hay una hay como un desbalance total entre lo que el estado percibe como desarrollo económico y lo que debería hacer o sea porque es inconsecuente tú pensar que la única forma de desarrollo económico es construir 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 cuando de la manera en que lo estás haciendo estás sacrificando todos verdad los ecosistemas a tu alrededor entonces de que te vale construir 20.000 carreteras más o construir 500 edificios más o hoteles más o piscinas o lo que te dé la gana verdad complejos de vivienda cuando tienes un montón de gente sin casa y que ninguna de la gente sin casa va a entrar en ese espacio y cuando te vas a perder todas las playas así que no vas a poder como bien dice Miguel no vas a poder verdad mercadearte como un destino turístico playero en el Caribe porque no vas a tener playas o no vas a tener ríos ni vas a tener montañas porque lo destruiste todo así que es inconsecuente la destrucción de la naturaleza con el desarrollo económico no hace ningún tipo de sentido Humberto pregunta que si Humberto me gustaría saber de dónde eres si te refieres a acá en Puerto Rico soy de Panamá en Panamá el acceso a las playas es público pero la gente construye y no lo es entonces pues acá también debe ser público verdad para todo y yo creo que esto es una y qué bueno que estás aquí porque yo creo que esto también es una una narrativa compartida del Caribe verdad a veces Puerto Rico también se piensa como como si estuviésemos solos en el Caribe y verdad lo que pasa aquí con las construcciones en las costas pasa en República Dominicana pues pasa en Panamá pasa en México y verdad y yo creo que es una narrativa compartida que tenemos que también empezarla también a trabajar como como región precisamente porque ante el cambio climático como región el Caribe enfrenta también unos retos mayores por nuestra por nuestra geomorfología y donde estamos ubicados y las implicaciones verdad que tiene eso para nuestras comunidades pero sí deberían ser públicas son públicas nosotros no garantizamos que lo sean cuando intentan que no lo sean y en realidad en Puerto Rico no hay playas privadas no hay ninguna 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 es legal así que cada vez que alguien cuando cada vez que usted lea un letrero por ahí que diga que el Airbnb tiene la playa privada o el resto tiene la playa privada eso no es cierto yo quiero añadir algo también eso es una muy buena pregunta y ciertamente las playas son públicas pero a veces el acceso en términos de acceso vehicular peatonal para la ciudadanía no está regulado como quizás debería hacerlo en una playa en una isla tan bella como la de nosotros así que ciertamente aunque hay documentos y regulaciones sobre eso no se está implementando como debería yo creo que por eso es que la ciudadanía debería estar mucho más atento a esos temas y por eso yo creo que porque tengo una hija de un año que ya me está reañando porque me dio hasta las 7 así que me tengo que excusar pero quiero felicitar a todo el mundo por este tipo de conversatorio porque yo creo que es bien clave el acceso a la información poder educarnos mutuamente intercambiar ideas y compartir el conocimiento que podamos tener para que las comunidades se empoderen yo creo que es bien importante así que quiero felicitar a los organizadores y me excuso pero siempre estoy a las órdenes ok gracias a todos gracias a ti quiero comentar una persona que ya ha puesto esto dos veces Jenny que porque no simplemente se para de construir la costa pues yo estoy totalmente de acuerdo yo sí creo yo soy un poco más radical yo sí creo que hay que parar por lo menos en lo que en lo que se se logra llegar a un consenso ¿verdad? de crear una ley de costas y yo sí creo que ya que ya basta que también necesitamos respirar nuestras comunidades necesitan un respiro y necesitamos el espacio de construir las herramientas y los mecanismos para para lograr vernos de presente al futuro y seguir construyendo hoy para mí no es opción por más que sea el mejor proyecto del mundo pero no no creo que entonces unos sí y otros no pues mira pues no no en lo que logramos articular realmente mecanismos concretos y creo que en Puerto Rico se está promoviendo gracias precisamente al trabajo de Marisa que no sé si quisiera abundar en esto ¿verdad? de cuatro años pasado pero el proyecto de la moratoria en construcción de costas ahora mismo está proponiendo una moratoria de cinco años nosotros tuvimos la oportunidad de poner y creo que que dejo mucho que decir nosotros fuimos la única organización que nos puso junto a recursos naturales el departamento de recursos naturales y la oficina de gerencia de permisos y el departamento de recursos naturales realmente dio vergüenza ajena con un argumento que ellos se oponen tajantemente a la moratoria de construcción porque para ellos eso atentaría contra la propiedad privada y el desarrollo económico cuando son la agencia que debe velar ¿verdad? por la conservación de los ecosistemas y los espacios naturales ¿no? por el desarrollo económico y ni siquiera la compañía de desarrollo económico trajo ese argumento así que es muy lamentable y creo que pues también nos deja ver donde estamos parados Sí Vanessa definitivamente primero quiero felicitarte a ti a Patricia y a Miguel ¿verdad? por esta iniciativa que es bien importante respecto a la moratoria yo estoy en mi posición ¿verdad? como estudiosa en la costa la moratoria tiene que ir o sea yo estoy a favor de la moratoria y como bien dice Vanessa esto ha sido una iniciativa que no es nueva lleva ya varios años pero se detiene se detiene y ya al paso que vamos y los impactos el movimiento de la línea de costa tierra adentro la erosión costera ya 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 que al principio hablábamos de la zona marítimo terrestre ya estamos mirando que hay áreas hasta 3 metros de altura respecto al nivel del mar que ya se podrían comenzar a evaluar como zonas de alto riesgo especialmente a la marejada ciclónica y al aumento del nivel del mar así que yo entiendo mi posición dentro de el Instituto de Planificación e Investigación Costera del Recinto de Río Piedra y varios estudiantes estamos también en la alineación de que se necesita detener para adaptar lo que ya está hecho y trabajarlo y organizarlo bien y que haya un instrumento de política pública que sea justo que sea adecuado y que se base en la ciencia así que definitivamente les felicito que escuche la presentación que ustedes dieron en la vista y efectivamente hace falta mantener la posición y que se escuche de por qué las moratorias es necesaria es importante y que se ve ya Gracias Marisa yo creo que es una voz unánime aquí de todo ese pensar y esperemos que se mantenga esa iniciativa Aquí ya me menciono por el chat además se pueden derrumbar estructuras que llevan años ya sea destruidas y o abandonadas usar esos espacios como ventanas al mar y a la misma vez que las personas puedan usar las playas para el ocio yo creo que algo pues que pasó así recientemente fue lo que pasó en Miami que es un evento muy lamentable y no sé si pueden abundar un poquito más sobre sobre lo que pasó allí y que de hecho puede pasar aquí en las costas de Puerto Rico lo de mover residencia es un tipo de adaptación y se considera pero es compleja y en la batalla como dijo Vanessa un momento llega recursos otro llega un estorbo municipal y estamos en esa batalla y por eso tantos estorbos como le he llamado pero pues lo que pasó en Miami desafortunadamente fue algo bien triste pero con ya unos estudios llega ya la estructura en sí los materiales el daño el desgaste y pues otros puede ser otros procesos que pasaron ya por peculación el terreno pero por eso necesito un poquito más de estudios para conllevar porque no no estoy completamente al tanto de la estructura de los análisis que se hicieron y cómo fue el deterioro pero sí se ha se ha escuchado que el terreno está cediendo en muchas estructuras por el peso de las estructuras y seguimos construyendo de múltiples pisos no solamente la estructura sino también la estructura sanitaria la de desagüe las descargas son más no estamos considerando dichas por eso hemos visto descargas ilegales en ciertas áreas porque no está no está correcta la infraestructura sanitaria de lluvia el suelo ya poco a poco pues el terreno no se satura y hay que considerarlo mencionaste el proceso de percolación si no me equivoco comúnmente en la orilla no solamente tenemos el agua que no que que sub y baja en el área de bañita donde todo el mundo tiene el disfrute sino también se percola por el sedimento y el acuífero hay instrucción salina tenemos las descargas riverinas es toda una interacción las descargas que vienen de montaña como las que pues el flujo del océano y muchos no hay otros procesos también que ocurren en esta área haya mangle como diga ríos puede haber terrenos ya hay muchos procesos que también se consideran Sí eso de todo es sumamente interesante igual para ir pues cerrando el conversatorio entre los invitados especiales como tal yo creo que estaría chévere abrir el conversatorio para las personas que están participando en el Zoom especialmente los que tenemos de Panamá y creo que hay alguien más de México también a mí personalmente me encantaría escuchar pues su experiencia en esos países cómo es la lucha ambiental allí las playas son públicas qué más nos pueden contar Acá en Facebook Live hay una persona que se llama Aleida Capella ella mencionó aquí en República Dominicana las playas son públicas pero muchas veces los complejos no permiten el acceso o no los facilitan así que parece que estamos en las mismas igual si tienen una pregunta o quieren abrir el micrófono en confianza lo pueden hacer este es el momento para hacerlo Vanesa no sé si viste la pregunta del chat la última pues mira muy buena pregunta no creo que exista ninguna no creo que exista ninguna ley para que que le dé mantenimiento todos los edificios ni nada por el estilo realmente yo creo que eso también lo vemos con toda la infraestructura en este país que no tampoco hay hay unas regulaciones verdad lo vimos con las escuelas con los terremotos y que entonces de momento nos enteramos todos cuando se cayó verdad las escuelas en el sur que todas las escuelas en Puerto Rico la mayoría tienen columnas cortas y que eso no sirve verdad para la seguridad de nuestros niños así que en términos de edificaciones en las costas yo realmente no conozco que exista ningún tipo de de reglamentación que especifique nada verdad esto se trajo mucho posmaría y con los fondos de recuperación y es que los códigos de construcción de Puerto Rico están desfasados son súper antiguos igual se basan en los códigos de construcción de Estados Unidos que tampoco responden necesariamente verdad a la realidad caribeña de que estamos en zona de paso de huracán que verdad tenemos unas realidades geográficas totalmente distintas y en climas totalmente distintos y eso sé que hay que es una una conversación que se trae sobre todo para los fondos de FEMA y los fondos de recuperación de cuándo se van a adoptar los códigos de construcción y cómo porque muchos de también de la de la imposibilidad de recibir los fondos es que pues hay unas regulaciones que no ya están tan antiguas que no que no son suficientes para este tipo de agencias así que pues no creo que existe una ley y no creo que vaya a existir porque hay una falta de voluntad política realmente para esto nos hicieron una pregunta básicamente sobre lo que está pasando en playuela actualmente que pues pues la playa obviamente no es zona privada pero tengo entendido que la el valle antes de la playa sí es privado y lo que está pasando ahora para los que no sepan es que están cerrando los caminos para poder acceder a la playa eso se puede hacer no se puede hacer qué piensan al respecto pues aquí verdad hay una larga tradición de querer cerrar los accesos a las costas y es un ejercicio que se repite en todo el país lamentablemente para tal vez los desarrolladores es que esto pues es algo que se logró ganar los tribunales sobre todo con las luchas que se dieron en Ocean Park e Isla Verde por mantener los accesos abiertos para entrar igualmente pues las parcelas de este proyecto en Aguadilla el cómo hasta dónde se tira la línea y cómo se tira la línea es lo que va a determinar cuánto de ese espacio realmente es privado o no lo es cuando digo la línea me refiero a la zona marítimo terrestre que determina el bien de dominio público así que ahí hay hay muchas interrogantes juntas no se debería hacer si la comunidad de ahí si tiene un buen reclamo por fin es que pues si ese es el camino como le dirían real en derecho pues tienen que dejarlo abierto porque tienen que crear la servidumbre de paso tú no puedes por más privado lo que sea tu espacio tú no puedes cerrar el acceso a lo que le pertenece a todo el mundo o sea a lo que es público así que creo que coyunturalmente como les mencionaba ahorita estamos viendo un reactivamiento de proyectos que son sumamente violentos para los ecosistemas costeros y las comunidades y pues que entonces ahora le tocó el turno de reactivarse a playuela que tuvieron como uno o dos años de un poquito un poquito de descanso pero siempre alertas y combatientes verdad y creo que que nos están atacando por todos lados nuevamente y que tenemos dos muy buenas piezas legislativas y que es momento de que verdad los sectores científicos sociales en las organizaciones ambientales y las comunidades logremos un consenso y ejerzamos la presión que tenemos que ejercer para cambiar la política pública y proteger estos espacios porque ya para mí esto es una cuestión de vida o muerte de cara a la realidad climática que se nos viene encima así que creo que hay que ver esos problemas verdad tenemos el caso también de Rincón con la la famosa piscina dentro de la playa que es la cosa más absurda del mundo pero tenemos también la amenaza viva en Santa Isabel con un proyecto hotelero en un espacio sumamente pequeño en una comunidad inundable tenemos un desastre ecológico que se está llevando a cabo en base de talega en piñones sabemos que en Loíza también por el otro lado en la colindanza con Río Grande por el puente Herrera se está extrayendo una gran cantidad de arena y hay una gran remoción de terreno también en Río Grande así que esto es un programa que se repite así que nos toca a todas y todos darle cabeza y también accionar para estos espacios entonces para ir ya cerrando quiero leer unos comentarios que han hecho por el Facebook Live Mónica Reza dice que en México pasa lo mismo playas públicas con empresas privadas dificultando el acceso a ellas también María Martínez dice acá en México se supone que las playas son de carácter público sin embargo existen espacios que son destinados al turismo y desafortunadamente las personas que residen allí en algunos o muchos casos son terminan siendo extranjeros como pasa aquí también y restringen el paso privatizando el acceso a las playas lo mismo ha ocurrido en zonas de humedad y como comentan los panelistas compartimos esa problemática con Puerto Rico respecto a que la política es comprada y no aplican las leyes como tal Mónica también añade que tengo entendido que en Quintana Roo México están tomando arena de bancos de arena para la reconstrucción de zonas dañadas en playas esto es realmente lo que quería como escuchar las experiencias de otros países y que pues en sí estamos pasando por lo mismo y pues la pregunta es para poder cerrar este ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer al respecto como ciudadanos y como personas que pues obviamente nos afecta este problema nos va a afectar no importa qué no importa si tú veas una persona luchando por esto y tú digas pues eso realmente no me afecta a mí porque yo no estoy en la costa o no sé por qué no van a pensar eso pero pues sí ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo podemos unirnos a esta lucha y qué podemos hacer al respecto? Yo creo que todo este conversador inicia a unirse a la lucha mover el mensaje conocer de los ámbitos no solamente de una cara sino estamos aquí distintas disciplinas traiendo conocimiento y se han podido unir otras y dar conocimiento hemos tenido desgracias y por ello pues se ha abierto los ojos de muchas personas pero no queremos tener otra para seguir entonces nos arreglando los problemas o tratando de mitigar ello así que yo creo que es instruirnos seguir aprendiendo seguir pensando en el vecino si vamos a tomar acción considerarlo instruir y yo creo que si nos unimos y hay un mensaje común que entiendo en las últimas semanas se ha visto que hay un mensaje común y un mismo ímpetu pues podemos ya eso es el primer grano que podemos hacer y arrancar necesitamos mucho para batallar las barbaridades que están ocurriendo así que si seguimos moviendo la voz nos vamos a ayudar mutuamente totalmente de acuerdo yo apuesto siempre por compartir el conocimiento y creo que el conocimiento viene de distintas áreas y verdad tenemos que es sumamente importante poder también transmitir estas cosas que sabemos de una manera sencilla y nutrirnos también de parte de los espacios comunitarios que tienen unas experiencias que también nos pueden enseñar muchísimo yo si apuesto más verdad y como dice Patricia necesitamos mucha gente para poder lograr nuestro objetivo de poder vivir en un país saludable y en espacios seguros yo pues si voy a aprovechar el espacio para decir que la semana que viene el 7 de julio se está convocando una manifestación frente a las oficinas del departamento de recursos naturales en CUPAY en Río Piedra para llevar todos los reclamos ambientales que nos están afectando que están siendo canalizados por esta agencia porque se fusionaron pues tal vez las agencias ambientales más importantes está la junta de calidad ambiental el departamento de recursos naturales la autoridad de desperdicios sólidos todos juntos y estamos ante una emergencia climática así que de nuestra parte por el tema de las costas estaremos allí siendo presentes igual les invitamos a todas y a todos los que estén acá en Puerto Rico que se unan pero también desde el Caribe creo que es necesario que hablemos estos temas como países y que nos miremos como región y compartamos estas experiencias y empezamos también a desarrollar estrategias compartidas que nos permitan desarrollar una nueva narrativa perdón si no dije la hora la manifestación es a las 10 de la mañana allí a las afueras así que todo el mundo está bienvenido porque creemos verdad que esto al final esto es una sola lucha una lucha por permanecer por regresar y por poder vivir en un país digno y saludable y que tengamos unas condiciones mínimas de derechos humanos y el derecho a vivir en un ambiente sano es uno de ellos pero sí creo que apuesto a que solidaricemos el conocimiento y a que nos juramos a realmente hacerle frente porque a lo mejor no te afecta hoy pero te puede afectar mañana o cuando de momento llegue otro huracán o otra marejada o otra cosa verdad porque no podemos coger a Puerto Rico y ponerlo tampoco en otro lugar geográfico pues ya ahí tendríamos otros problemas ambientales si se pudiese hacer eso así que nada con eso les dejo este no y quiero mencionar que igual como mencionó Patricia no es solamente salir a la calle sino es atender a estos conversatorios así que igual le agradezco muchísimo a las personas que pudieron estar con nosotros hoy y pues que tomaron la iniciativa de poder educarse y que existe gente como Vanessa y Patricia que están dispuestas a educar y pues hablar del tema no importa qué así que con eso pues los dejo de parte de Amando Océano pues nuevamente estamos muy muy agradecidos este que por Patricia y Vanessa y Miguel Canals y Janet Ramo que está por ahí también este así que no sé si Grovesensebo quiere mencionar algo este pero de verdad que yo me siento muy muy afortunada de estar aquí con ustedes y muy agradecida así que gracias gracias por la invitación nada les queremos dar también las gracias a los invitados especiales por venir y hablar sobre este tema y también a todas las personas que se unieron muchísimas gracias y pues nada cualquier evento o actividad que quieran el mismo público hacer sin miedo pueden contactar a ambas organizaciones y estarán dispuestas a ayudar como se pueda si exacto como mencionó Sofía este estamos buscando las redes sociales a mandarse a los PR Facebook e Instagram Girlsensebo este Facebook e Instagram lo pueden escribir en el chat también para que la sigan y estén pendientes de las más actividades buenas noches a todas y les felicito por tan excelente trabajo que están haciendo de verdad me hacen sentir muy orgullosa de la juventud que tenemos a nuestro alrededor que tengo yo a mi alrededor me llenan el pecho de verdad de orgullo así que les felicito sigan para adelante buenas noches gracias buenas noches a todos buenas noches